Eso ocurrió hace aproximadamente 10 días, en circunstancias donde una pareja que estaba separada concurre el marido a la casa a retirar a una de las hijos por un régimen de visita que habían acordado y comenzó una discusión por lo cual la señora tomó un cuchillo y le produjo una herida cortante en el abdomen siendo aprehendida luego de tomar conocimiento, se secuestró el arma y aduce a la señora que era víctima reiterada de violencia por parte del marido Cuando concurre el personal policial luego de la denuncia, que fue realizada por los vecinos de acuerdo a los gritos que se escuchaban de la casa se encuentra con el cuadro de que el señor estaba tendido en el piso con las vísceras hacia su cuerpo Lo que sí tenemos conocimiento es que el señor fue trasladado de urgencia a Sáenz Peña a un centro asistencial de mayor complejidad que contamos en Monte Quemado y durante los tres primeros días estuvo en situación de riesgo, con pronóstico reservado pero según el último parte ya está fuera de peligro ¿Qué imputación tiene la mujer? Homicidio en gran tentativa Luego de haberse realizado la audiencia y teniendo en cuenta que ella cuenta con hijos menores de 5 y un niño que todavía le está dando el pecho está en este momento con arresto domiciliar